Así es. Es importante que podamos considerar a la luz de lo que estamos compartiendo, de lo que la palabra claramente nos advierte, que en los posteriores tiempos han de suceder todas estas cosas. Y lo primero que es fundamental, usted, amado hermano, pastor, quienes nos puedan estar sintonizando a través de este canal de televisión, BTL TV, es que vivimos los últimos tiempos y las señales, verdad, están manifiestas. La Escritura, el mismo Señor Jesús, en más de una oportunidad, llamó a los fariseos, a los religiosos de su tiempo, los llamó hipócritas porque podían reconocer las señales del clima. Decían, ustedes, Jesús les dice, ustedes saben reconocer cuando el cielo, las nubes tienen arrebó, les dicen, hará buen tiempo. O les dice, cuando ven que el fruto está maduro, se acerca el verano, pero no sabían reconocer los tiempos espirituales que les tocaba vivir. Es importante, es fundamental que la iglesia de Jesucristo pueda reconocer el tiempo que nos toca vivir. Estos tiempos, verdad, en los cuales tal vez muchos andan hablando y predicando que hay avivamiento aquí, hay avivamiento allá, que mover de aquí, mover de allá. Nosotros no estamos en contra del mover del Espíritu Santo. Dios es soberano para obrar conforme su perfecta y preciosa voluntad. Pero si nos atenemos estrictamente a lo que la palabra de Dios nos enseña, todos los pasajes, todos los pasajes, desde incluso si podemos hacer sistemáticamente una interpretación de Génesis a Apocalipsis, que en los postreros tiempos, verdad, antes que el Señor venga a establecer su reino, antes que Él venga a establecer juicio, la Escritura en ninguna parte no habla de avivamiento o cosas similares. Muy por el contrario, nos habla de que todas estas cosas no van a suceder el día del Señor, sino antes venga la gran apostasía, el engaño, la mentira, los burladores del tiempo final, en donde hombres avaros, amadores de sí mismos, verdad, hombres que van a gloriosos, gente, verdad, que van a predicar desde su propio corazón, conforme a su propia escupiscencia, van a ser mercadería de vosotros. Así dice la Escritura de los últimos tiempos, verdad, e incluso el Señor Jesús llega a preguntar en el Evangelio cuando Él venga a hallar a fe en la tierra, porque el nivel de apostasía, el nivel de engaño y de mentira va a ser tan tremendo que incluso, dice la Escritura, que van a engañar incluso a los escogidos. La Escritura, sabemos, dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero si nosotros incluso leemos el libro de Apocalipsis, dice que hay que ser llamado y hay que ser además escogido, y no solo eso, sino que además hay que ser fieles. Cuando el apóstol Juan le pregunta, verdad, al ángel, y dice, ¿quiénes son estos que los ve manchados de sangre? Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, los que han sido fieles, estos fueron los que fueron llamados y fueron escogidos, y además fueron fieles, y a esos el Señor les dijo que se iban a sentar a su diestra a reinar con ellos. De manera tal que debemos reconocer que los tiempos que vivimos son tiempos finales, y en virtud de esa condición de tiempos finales, es que no debemos sorprendernos, aunque sí nos duele, ver cómo la iglesia se ha, verdad, no más que dejado influenciar, ha sido literalmente dominada por espíritus de error, de confusión, espíritus de anticristo, verdad, que han penetrado al interior de las iglesias. ¿Y por qué? Porque la gente que no sufre la sana doctrina, dice en la Escritura, el apóstol Pablo, dice a Timoteo, en los posteriores tiempos no sufrirán, no van a resistir, no van a aceptar, no van a querer oír la sana doctrina, decir la enseñanza del Señor. ¿Qué nos enseñó el Señor? El Señor nos enseñó a través de su palabra, de que para seguirle a él, para ser su discípulo, había que estar dispuesto al sacrificio, había que estar dispuesto a dejarlo todo, había que estar dispuesto a ser marginado, excluido, ser perseguido, el Señor Jesús mismo nos advirtió, le dijo que el que quiera seguirme que tome su cruz, que nos habla del sacrificio, que nos habla de la muerte, y el mismo Señor nos advierte también, el mundo va a tener aflicciones, verdad, hoy día lo que se predica no es eso, hoy día lo que se predica es ven a Cristo y vas a ser millonario, andan pseudos, profetas, pseudos, apóstoles, pseudos, maestros, diciendo ven a Cristo y él te va a ser millonario, te va a dar finca, te va a dar auto, hay algunos predicadores con trajes lustrosos, con tremendos vehículos, que tratan de ostentar, verdad, para decirle que Dios prospera, y nosotros sabemos que Dios es soberano y de él el oro, la plata, pero el evangelio del reino no es comida ni bebida, sino que es poder de lo alto, es poder de Dios, y el Señor nos ha entregado su palabra, no para esta tierra, porque esos predicadores que ostentan esas cosas, verdad, en realidad lo que tienen es el espíritu del mundo, y la escritura nos habla muy claramente en el libro de Santiago que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, de manera tal que hoy día todo eso ha penetrado de una manera tan, tan grosera, tan manifiesta, los demonios se han posicionado en la iglesia con sus doctrinas, verdad, de nueva era, de metafísica, de pensar positivo, los pastores parecen verdaderos coach motivacionales, verdad, que están poniendo la capacidad de cambio, de transformación en el mismo ser humano, y no confiando en el poder de Dios, nosotros, y reconocemos que el hombre no tiene facultad de cambio, ha sido Dios que nos ha transformado, y tenemos un testimonio de transformación, pero hoy día en muchas iglesias no se es reconocible, no se puede distinguir a quien realmente está predicando a Jesucristo, cuando escucha a un Dante Giebel que hace shows, verdad, que con luces de colores, en donde incluso hasta, verdad, travesti, verdad, el hermano que entiendo que murió, y debe estarse quemando el infierno seguramente, verdad, hacía verdaderos shows con gente degenerada, diciendo, no, si Dios lo ama, nosotros sabemos que Dios ama al pecador, pero Dios aborrece el pecado, y en el universo moral de Dios es imposible que coexistan, verdad, el pecado porque el mismo apóstol Pablo lo dice, que comunión puede tener Cristo con Belial, que comunión tiene la luz con las tinieblas, que comunión tiene el templo de Dios con el templo de los ídolos, no hay comunión alguna, y sopretexto, verdad, de tolerancia, sopretexto, verdad, de ser respetuoso, sopretexto de ser incluso prudente, dice, no, no digamos nada, dijemos que no, no es así, la escritura nos exhorta, nos llama incluso, el Señor Jesús nos demanda a que debemos contender ardientemente por la fe, debemos contender, alguien dirá, no, la palabra de Dios no es para contender, es cierto, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no seas contencioso, no hables, verdad, en vanas palabrerías, no contiendas cuando se trata de cosas doctrinales con otros que están perdidos, porque aquí se ha hablado de los testigos de Jehová, de los mormones, sí, claramente ellos son herejes, son sectas, todo, pero aquí ahora estamos haciendo alusión al interior de la misma iglesia, de los casi tres millones de personas que decimos en Chile que ser cristianos, verdad, es cierto que no más del 10% de la gente que va a esos templos son gente realmente tocada, convertida al Señor o transformada, y por eso el llamamiento de Dios a la iglesia de Jesucristo es arrepentirse y convertido, porque el apóstol Pablo cuando habla en el libro romano, en el capítulo 9 y en el capítulo 11 respecto de Israel, y sabemos por el libro de Hebreo que el Antiguo Testamento es sombra y tipo de lo que había de venir, es decir, el Nuevo Testamento, del nuevo pacto en Jesucristo, de manera tal que cuando Pablo habla de Israel en romano también es aplicable a la iglesia de Jesucristo y dice, y si la iglesia de Israel, la iglesia de los hijos de Dios, verdad, o lo dice él de Israel, si, aunque sean hijos de Dios, serán todos ellos salvos, no, no van a ser todos salvos, sino sólo un remanente, y yo creo que en estos tiempos la palabra clave de parte de Dios, la revelación del Espíritu, si podemos decirlo, para la iglesia de este día es ser parte, anhelar, querer, buscar, verdad, de lo más profundo de nuestro corazón, ser parte del remanente de Jesucristo, de la iglesia, de aquella iglesia inmaculada, de aquella iglesia blanca, sin arruga, de aquella iglesia que se viste de lino fino, blanco, resplandeciente, de aquella iglesia que está constituido, de acuerdo a la parábola de las vírgenes, verdad, con las cinco vírgenes que tenían, no sólo esperaban al amado, sino que tenían sus lámparas, y no sólo tenían lámparas, sino que las tenían llenas de aceite, a diferencia de otras, de las otras que también eran vírgenes, que también tenían lámparas, y que también tenían aceite, pero no lo suficiente, no es suficiente, no es suficiente tener un poco de aceite en la lámpara, mucho más aún cuando tanto falso predicador, falso maestro, falso apóstol, falso profeta, falsos evangelistas, falsos pastores, incluso falsos hermanos, están llenando y saturando las iglesias y los templos, verdad, porque la Escritura dice, en los posteriores tiempos habrá comezón de oír, pero no quieren oír la sana doctrina, no quieren oír lo que los llama al padecer, a sacrificar la carne, a crucifixión, verdad, porque dice el apóstol Pablo, con Cristo estamos juntamente crucificados, nosotros no estamos alimentando la carne, ni queremos, verdad, en este mundo poseer o tener nada, porque somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos, de manera tal que tenemos que tener el Espíritu de Dios, y no el Espíritu del mundo, y ese Espíritu del mundo se ha metido de tal manera al interior de la iglesia, y hay tanta gente de los tres millones de, comillas, cristianos, verdad, que hay en Chile, más del 80 o tal vez 90%, sería triste que fuera así, verdad, están en este engaño, están en esta mentira, están escuchando a hombres, verdad, que dicen ser apóstoles y profetas, y que son enviados del diablo, verdad, que son verdaderos falsos, verdad, profetas, que un falso profeta en realidad es un adivino, es un hechicero con espíritus de adivinación, que vienen, verdad, otestando grandes cosas de allá de Centroamérica, Ronnie Chávez, una que es bruja, que dijo que dejó de ser bruja, la Ana Mendes, pero su espíritu de adivinación sigue actuando y operando, y así tenemos a todos esos, comillas, televangelistas, ladrones, sinvergüenza, que se han enriquecido con el mensaje de la palabra, porque si vemos en la Escritura, los discípulos jamás, ni el mismo Señor Jesús, jamás se enriquecieron, de hecho, Jesús les dice a sus discípulos, cuando vayan por la ciudad y vayan predicando, no tomen nada, pero estos, verdad, a diferencia, se enriquecen y llenan sus bolsillos, verdad, de ese dinero de los incautos, de gente que es analfabeta escrituralmente, que no saben la palabra, que no han escudriñado, que jamás han inquirido en el Santo Templo de Dios, porque el que le busca, le encuentra, y si usted, amado hermano, está metido en medio de esa apostasía, de ese engaño, simplemente le decimos, no ponga, no diga, tendrá razón esto, usted ore, genuina y sinceramente a Dios, búsquelo en la Escritura, en oración, y verá que Dios es fiel, porque Él está cercano a todos los que le invocan, a los que le invocan, de veras, hoy día no debemos sorprendernos de lo que vive la Iglesia, no debemos sorprendernos, porque la Escritura ya nos advertía, sin embargo, también, aunque la Escritura dice, que aquellos van a ir de mal en peor, no por ello nosotros vamos a callar, porque estamos llamados a contender ardientemente por la fe, que no fue un día dada, de manera tal que, aunque sabemos que eso había de suceder, no por eso vamos a quedarnos callados, su pretexto de ser prudente, porque el Señor Jesús, en lo Evangelio de Mateo, dice, que debemos nosotros, en medio, yo os envío, dijo Jesús, como ovejas en medio del lobo, y por tanto, por esa razón, nosotros, dice, ustedes deben ser prudentes, como la serpiente, y sencillos, como la paloma. La palabra prudente tiene que ver con sabiduría, La prudencia no es lo que la gente cree, no es lo que usted piensa, no es ser callado, no es permitir cualquier cosa, no, ser prudente, la prudencia es el hablar de los que saben, la prudencia es sabiduría, y sabemos por el libro de Proverbios de dónde viene la sabiduría, la sabiduría viene de lo alto, y la sabiduría que no viene de lo alto es terrenal, es diabólica, esa es la que te dice, quédate callado, sé tolerante, no hables nada en contra de este, no hables nada en contra de este otro, porque el apóstol Pablo, ya en los tiempos apostólicos, en la carta a los corientes, dice, he oído que hay entre vosotros divisiones, fíjese, usted dirá, uy, esto están haciendo división, pero Pablo ya escribía, he oído que entre vosotros hay divisiones, y Pablo dice, y en parte lo creo, y qué bueno que lo haya, porque de esa manera se tienen que manifestar los que son verdaderos siervos de Dios, con los que son falsos, mentirosos y engañadores, verdad, para reconocer la mentira hay que conocer cuál es la verdad, Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, y ese espíritu, verdad, de la vida es su palabra, porque Cristo es nuestra vida, y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y esa verdad, que es su palabra, que es el verbo, que es Cristo mismo, esa verdad nos santifica, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad, y si el hombre, si el hijo del hombre nos liberarte, nos libertare, seremos verdaderamente libres, de todas esas perversiones, de todos esos engaños que han venido desde el mismísimo infierno, porque alguien podrá decir, que tendrán en común, verdad, el capitalismo con el comunismo, con la nueva era, con el ecumenismo, con el nuevo orden mundial, con la masonería, con Marcos Will, con Rick Warren, con Benny Hinn, con Ana Méndez, con Ronnie Chávez, con todos estos ladrones, que tendrán de común, tienen de común que todos ellos, de distintos ángulos, de distintas líneas, atacan a la iglesia verdadera, a la que ama su palabra, a la que está esperando y anunciando la venida del Señor, a la que denuncia el pecado, a la que le dice, a los que ejercen la autoridad, pero están en pecado, díganle a esa zorra, que aquí está la iglesia de Jesucristo, aquí está el remanente fiel, que aunque no signifique persecución, porque este no es el mensaje que va a recibir aplausos, porque este no es el mensaje que va a hacer que nuestra iglesia se llene, de hecho probablemente la crítica va a ser, esos hablan y son un puñadito chiquitito, y decimos, gracias Señor, porque somos un remanente, no es de los muchos, ni siquiera es de los pocos, es de los escogidos, y de los escogidos que permanecen fieles, estamos aquí para decir, que toda esa corrupción, toda esa mentira un día, va a ser desenmascarada, pero recuerde lo que dice, segunda de Tessalonicense, capítulo 2, verso 11 y 12, dice que el mismo Señor, Dios, envía un espíritu, un espíritu de qué, mentiroso, para que todos los que no han creído a la verdad, se condenen, porque han amado la injusticia, gloria a Dios, gracias Señor, porque Tú eres Dios justo, y aquí, anhelamos en lo más profundo de nuestro corazón, a pesar de todos nuestros errores, a pesar de todos nuestros hierros, ser fiel a Él, a su palabra, contender ardientemente, por esa fe que un día nos fue dada, aunque eso no signifique, no solo exclusión, marginalidad, verdad que nos ailen, aunque no signifiquen amenazas, que ya hemos recibido de todo tipo, aunque incluso no signifiquen cárceles, o hasta la muerte, porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él vivimos, sea que vivamos o muramos, somos del Señor, y parte del remanente de la iglesia de Jesucristo, aleluya, gloria a Dios.